Y entre seis varas le viene Rocío Madre de Almonte Rocío Madre de Almonte, entre seis varas le viene Rocío Madre de Almonte Y tu gente en los costeros a golpe de corazones A golpe de corazones, todo es cielo en el real, todo le invade tu nombre Milagro pentecosteño que vuelva a unir a los hombres Y un baile de sentimiento, el alma otra vez rompe Y el alma otra vez rompe Y llora como un chiquillo cuando vela para el monte El lunes la bien tiene, cara de niña armonteña Cara de niña armonteña, el lunes la bien tiene Cara de niña armonteña, el lunes la bien tiene Cara de niña armonteña Cara de niña armonteña, que echó la noche de luna Como buena rociera, que echó la noche de luna Como buena rociera Y el alma le dio el color de las luces más tempranas De las luces más tempranas Para hacer la mejor flor y la más guapa de Ana Clareando estaba el lunes Clareando estaba el lunes cuando me metí debajo Cuando me metí debajo Clareando estaba el lunes cuando me metí debajo Mi hombro bajo el costero y su nombre entre mis labios Y su nombre entre mis labios Mi corazón al monteño también la iba llevando Y el tiempo quise parar cuando me rozo su manto Esa es la ferrociera, la que solo te da ella Y te hace ser rociero, la que el lunes deja huella Debajo de sus costeros Que nadie le diga al monte Cómo tienes que llevarla Cómo tienes que llevarla Que nadie le diga al monte Cómo tienes que llevarla Que nadie le diga al monte Cómo tienes que llevarla Cómo tienes que llevarla Que eso le viene en la sangre Y es el corazón quien manda Que eso le viene en la sangre Y es el corazón quien manda Y nadie sabe como ellos Cómo levantar su paso Cómo levantar su paso Es el orgullo al monteño El que empuja desde abajo